En la puerta de un jardín triste me puse a llorar Como si las flores fueran remedio para olvidar En la puerta de un jardín triste me puse a llorar Como si las flores fueran remedio para olvidar Como si las flores fueran remedio para olvidar Fuiste mi primer amor, tu me enseñaste a querer No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender En la puerta de un jardín triste me puse a llorar Como si las flores fueran remedio para olvidar Como si las flores fueran remedio para olvidar En la puerta de un jardín triste me puse a llorar Como si las flores fueran remedio para olvidar Como si las flores fueran remedio para olvidar Fuiste mi primer amor, tu me enseñaste a querer No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender Gracias por ver el video.